Patrona de Extremadura, estos hijos que te quieren y te cantan con cultura, y yo, como hija tuya, que vengo de otra tierra, pero al llegar a la mía, en tu mando me debo envuelta, para darme ese calor que yo quede en mi tierra. Gracias, Virgen de Guadalupe, en este día tan grande, todos los extremeños venimos a acompañarte. Virgen de Guadalupe, en este día tan grande, que hoy vamos a celebrar con todo amor y cariño, con respeto y humildad, y no quisiera despedirme sin pedirte algo más, que me dé salud y memoria, para poderte dedicar, porque ya estoy siendo mayor, y cada vez me cuesta más, pero tú no te preocupes, que cuesta voy a sacar, para decirte una obesidad en este bonito altar, porque tú te mereces esto y mucho más, porque una madre es lo más grande, y no podemos olvidar, a la que tanto le debemos, sin amor ni falsedades, que perdona todo el año, aunque sea imperdonable, porque madre es sola y una, y ella es la más guapa y la más grande. Gracias.